Pido colmar tu existencia tan solo conmigo como si alguna vez me hubieras querido. Será la primera y única vez, pero aún así te lo pido. Llena tus vacíos conmigo, anhelándome, ocultándome, luchándome. Tal vez yo sea tu más hermoso motivo. No te pido que hables, sino que escuches, porque mi corazón está herido por culpa de tantos reproches. Solo contigo siento ese instante que no conocí nunca. Ese instante donde mi vida es el sol de tu alba. Ese instante donde el silencio explica sin palabras. Que no hay mejor instante que aquel donde tu corazón me ama. Libérame de la esperanza perdida, intentando estar conmigo. Será una sola vez. Ya mañana te habrás ido. Y más nunca en tu vida me darás lo que hoy te pido. Pido colmar tu existencia tan solo conmigo. Como si alguna vez me hubieras querido. Será la primera y única vez. Pero aún así te lo pido. Eres tú lo que pido de la autoría de Ángel Compositor. ¡Gracias! ¡Gracias!